Poderosos, poderosas, salud y buena actitud, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? El tema de hoy es un tema bastante complicado y quiero hablar sobre los dominicanos. ¿Ustedes recuerdan el video anterior? Aquí se los voy a poner. En ese video anterior dije que tenían que sacar a todos los venezolanos de esta isla, sí, a todos los venezolanos malos, ese pequeño grupo que hace mucho ruido y aporta muy poco y que daña a todos aquellos que estamos trabajando en este país y en muchos otros, pero particularmente mi realidad es aquí en Dominicana, por aportarle a la sociedad donde estamos buenos valores y buenas costumbres. Durante todo el video y durante todo el tiempo que se ha exigido el video, que gracias a ustedes ha tomado unos buenos niveles de aceptación, he escuchado a muchos dominicanos y he leído que Dominicana tiene que estar agradecida con Venezuela. Hablan del Patricio Duarte, de que el padre de la patria dominicana murió en Venezuela, de que nosotros por eso, nosotros acogimos a los dominicanos en los 70 y en los 80 y muchas otras cosas más. Además, es verdad, hay muchos dominicanos que se nacionalizaron venezolanos, murieron en Venezuela y adoptaron a esa tierra como suya y siempre recibimos con los brazos abiertos a nuestros hermanos dominicanos. Ni hablar de la rivalidad sabrosa que se ha creado en el béisbol, esa especialidad que cubro desde hace 27 años, porque aunque no estoy de lleno, en las grandes ligas nunca me he dedicado al béisbol. Ni hablar de eso también, somos un pueblo peruano, pero ustedes, queridos dominicanos, no le deben nada a Venezuela. Somos nosotros los que le debemos a ustedes todo lo que han hecho en los últimos 5 años por la comunidad venezolana que ahora vive aquí en la República Dominicana. Seamos sinceros. ¿Qué necesidad tenía República Dominicana de abrirnos las puertas a todos nosotros que estábamos en un problema singular allá en Venezuela? Es que este pueblo es tan especial, que no les interesó absolutamente nada y nos siguen abriendo las puertas. República Dominicana tiene que estar agradecida históricamente, por supuesto, con Venezuela, porque se hicieron algunas cosas puntuales, pero los venezolanos tenemos que estar muy agradecidos con la República Dominicana. Por lo menos a mí, esta patria me ha dado dos hijas, las Dominican Twins, ¿ustedes las conocen? Aquí abajo tienen el canal de ellas en la cajita de descripciones. Pero no solamente eso, me ha dado amigos maravillosos, me ha dado amigos que me han demostrado amistad, que muchos venezolanos nunca me demostraron. Llegué aquí con poco dinero. Cuando se nos acabó el dinero porque alguien nos hizo una mala pasada, fue una familia dominicana de escasos recursos, las que nos dio techo y comida y cuidó el embarazo de mi esposa como si fuera la madre de ella misma. Esa Dominicana no tenía absolutamente nada ni ningún vínculo, pero ella se desvivió tanto que de verdad, verdad, no hay cómo agradecerle a Tati, mi madre negra, todo lo que hizo por nosotros. Mamá en Estéreo y el Villasmil 024, jamás podremos pagar todo lo que hizo esa familia dominicana por nosotros. Por eso, cuando dicen que nos esperan con los brazos abiertos, lo sabemos. El dominicano es una persona peculiar. El dominicano es una persona difícil de entender. Pero el dominicano es una persona, primero que todo, noble. Son tan nobles, que pasan por eso mismo. Pero, es un perdedor bueno, que no importa sacarse el pan de la boca, con tal de que el otro se vaya comido y llegue a su casa sin hambre. Por lo menos, así han sido las familias dominicanas que yo conozco. Muy contrario a algunos amigos venezolanos que he tenido aquí, que cuando han podido y uno da la espalda, te tiran la puñalada traspera. Por supuesto que ya, cuando uno llega a los 50 años, uno sabe distinguir entre un buen café y un mal café entre un amigo y un enemigo, entre un compatriota que te quiere ayudar y un compatriota que lo que busca es aprovecharse de ti. Afortunadamente aquí los venezolanos nos hemos unido y hemos aprendido de los dominicanos lo que es la economía, lo que es dar sin esperar nada a cambio. Y sabemos que detrás de ese dominicano que a veces está mal encarado o que te puede decir algunas malas palabras cuando está molesto, en verdad se encierra una gran persona. Por eso digo que los dominicanos no tienen nada que agradecerle a los venezolanos. Somos nosotros los que hemos llegado a este país a invadir su privacidad, a invadir su casa. Y ustedes nos han recibido con los brazos abiertos. Somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ustedes, queridos dominicanos, por la acogida que nos han dado aquí, en esta bella tierra de gracia. Gracias, de verdad, de verdad. Ahora, no todo lo que brilla es oro, y tampoco todos los dominicanos son moneditos de oro. Porque así como hay dominicanos muy buenos, en su gran mayoría, también hay dominicanos malos que dejan muy mal parado el nombre de la tierra de Duarte, Sánchez y Mella. Así es como se dice, ¿verdad? Pues, esos dominicanos, también, yo les quiero hacer un video. Pero voy a aprovechar este blog para decirles que no sigan poniendo el nombre de la República Dominicana por el piso. Tienen un gran país. Un país donde se produce el 85% de las cosas que se comen. Un país que prácticamente es autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Un país con unas playas y unos paisajes hermosos, y que ustedes no los cuidan. Un país donde venimos los extranjeros a ganar dinero y a sernos ricos, y que muchos de ustedes no ven las oportunidades, porque están empeñados en ser tigueres. No todo el mundo, por supuesto. No estoy generalizando. Bueno, hablo así porque usó la retórica para referirme a unos pocos. Por favor, no vayan a ofenderse. No quiero que piensen que estoy hablando en general, sino a un grupo determinado, y ellos saben quiénes son. Están más empeñados en sus tigueres, en jorobar al otro, que en su propia realización. Y no se dan cuenta que así se hunden ellos y hunden a los demás. Ustedes los dominicanos tienen que entender que querer a República Dominicana no es cantar el himno a toda voz y blandir la bandera cuando se sale fuera del país. No querer a República Dominicana es no votar azul en la calle. Es respetar al dominicano como respetan al extranjero. Es ser como ustedes son, genuinos, sin doblajes, sin doble cara, todos los días y todo el tiempo. Y lo más importante, hacer respetar sus derechos ante los políticos, que creo que es uno de los males de este país. Pero dejemos ese tema al lado y sigamos hablando sobre todo lo que nosotros le debemos a la República Dominicana. Y quiero que sepan una cosa. A partir de este momento, tienen en mí otro dominicano de corazón. Si por algún motivo, razón o circunstancia, a mi familia y a mí nos toca regresar a Venezuela o nos toca irnos a otro país, quiero que sepan que en mí y en mi familia siempre van a tener un dominicano de corazón. Porque hay que estar aquí en esta tierra, hay que besarla, hay que caminarla y hay que solearse y sudar bastante para quererla. Y ya entiendo por qué el dominicano está tan orgulloso de esa bandera azul, blanca y roja con la Biblia en el centro. Y yo sé por qué el dominicano está tan orgulloso de su tierra. De verdad, verdad, este video se lo debería. A veces uno se calla las cosas buenas porque piensan que es lambonismo, que puede ser adulación, pero es que de verdad, verdad, ¿la he pasado mal en Dominicana? Sí. A veces me molesto con las cosas que pasan aquí. Sí, claro. Pero si pongo en una balanza las cosas negativas con las cosas positivas, la relación es de 10 a 1. Siendo objetivos, la relación es de 7 a 3, pero todavía siguen ganando las cosas buenas con las pocas cosas malas que tiene la República Dominicana. Este video es para ustedes, queridos hermanos. Permítanme que lo llame así, porque es que cada día lo siento más de nuestra familia. Muchas gracias. Y como siempre me despido. Listo. Se acabó el juego. Chao. Gracias a mis patrocinadores en Patreon. Sin ellos, esto no hubiera sido posible.